¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a continuar con la compresión y vamos a ver una técnica de compresión que se llama sidechain. En este proyecto tengo algo bastante sencillo, lo único que he hecho es un pequeño kick, snare y una línea de bajo. Ok, y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es la compresión sidechain? O en concreto, ¿qué es cualquier cosa que tenga que ver con el sidechain? El sidechain es una técnica mediante la cual un sonido va a detonar o va a activar que funcione otra cosa. Entonces, en concreto, cuando estamos hablando de la compresión sidechain, significa que la compresión va a estar siendo disparada o activada por otro sonido. Entonces, vamos a ver algunos de los casos más habituales en los cuales se aplica la compresión de sidechain. Aquí podemos notar que tenemos el kick y el bajo. Y bueno, el bajo, independientemente de su nivel de volumen, está siempre como que tratando de dominar al kick. Y a veces lo que queremos es al revés. Cada vez que suena el kick, queremos que el bajo, pues ya no sea tan presente para que el kick tenga esa presencia. Y luego, cuando se desaparece el kick, que el bajo recupere su volumen normal. Esto lo podríamos hacer, como ya vimos, con una de las técnicas de ecualización dinámica. Ahora, la ecualización dinámica afecta únicamente a una frecuencia, o dos, a las que ustedes vayan poniendo en el ecualizador. Pero, podemos hacerlo también para el sonido completo. Vamos a ver cómo se hace. Primero, vamos a seleccionar el canal en el cual tenemos a nuestro sonido. Ok. Vamos a insertar un compresor. El compresor debe de tener entrada para sidechain. Hay algunos que no lo tienen. Pero bueno, ya dependerá de su do. Aquí, en el caso de FL Studio, voy a usarlo con el Fruity Limiter. Vamos a cambiarnos a la pestaña de compresión. Y vamos a comprimir el sonido de una manera fuerte. Y esa compresión es la que queremos que va a adquirir cuando suene el kick. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, aquí un umbral bastante bajo. Un radio alto. Un ni también alto para que la compresión se aplique lo más rápido posible. Vamos a dejar el ataque en cero. Ok. Y es una compresión, pues, bastante agresiva. Ok. Ahora, esta compresión agresiva no va a estar siempre. Sino que, como les digo, queremos que se active únicamente cuando va a entrar el compresor. Perdón, el kick. Básicamente, es como si cada vez que sonara el kick, yo encendiera el compresor. No hiciera algo como esto. Pero no lo voy a hacer manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el sonido que queremos que dispare esa compresión. En nuestro caso es el kick. Es este canal. Ok. Ahora vamos a encaminarlo hacia el canal donde está el compresor. Le vamos a quitar el volumen porque no queremos que suene en ese canal. Queremos únicamente que reciba la señal. Y ahora sí, en nuestro compresor vamos a seleccionar cuál es la entrada que va a estar leyendo. De hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? Sidechain. Y listo. Básicamente, ahora sí, cada vez que suene el kick, pueden ver que se está aplicando la compresión. Sin importar el patrón que tenga, ¿no? Vamos a ponerlo ahí mucho. Ok. Entonces, de esta manera yo estoy controlando la dinámica del bajo, pero a través o siendo, digamos, que el que dicta cómo se va a comportar el kick. Y bueno, está en el canal de kick, pero si por ejemplo aquí yo decidiera que este sonido, ¿no? Lo coloco en el otro canal, estaría reaccionando ambos sonidos. Aquí pueden ver el pequeño pico de ese sonido. Ok, esta es una de las aplicaciones más comunes del sidechain. A veces lo pueden hacer más agresivo, otras veces más suave. Y otra de las aplicaciones donde se suele utilizar es igual que como la ecualización dinámica. Por ejemplo, una voz. Que la voz dispare la compresión de un lead. Y de esa manera, cada vez que entra la voz, tiene suficiente presencia. El lead pasa a segundo plano. Cuando desaparece la voz, el lead regresa a tomar su lugar, ¿no? Como primer plano. Ahora, algunos de ustedes tal vez se están preguntando, ¿y por qué no simplemente hago una automatización de volumen, no? Por ejemplo, algo como esto. Voy a encender este Fruity Balance. Donde yo he dibujado cómo quiero que se comporte el volumen. Y lo puse cada vez que golpea un kick. Ok, y se dan cuenta que el resultado es muy similar. Ok, ahora esto, lo que estamos haciendo, controlando el volumen directamente, es lo que se conoce como docking. El docking es esto. Bajar el volumen cada vez que nosotros queremos, si está entrando otro sonido o no. Y la compresión sidechain parece que es lo mismo, pero vamos a marcar algunas diferencias. Por ejemplo, el docking está moviendo el volumen. Es decir, que no está alterando la dinámica del sonido. Si yo tengo un pico acá y otro acá, si subo y bajo decibeles, se está manteniendo la relación entre los picos. En cambio, cuando estoy comprimiendo, tengo yo aquí un pico y aquí tengo otro. Y si comprime mi threshold está acá, mi umbral está acá, lo único que va a estar subiendo y bajando es el pico. La parte de aquí abajo la voy a dejar igual. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre el docking y la compresión. Por lo tanto, la compresión es como que más transparente en cuanto a que suena más suave. No se nota tanto que está ahí el efecto como el docking, porque el docking normalmente se siente más exagerado. Otra de las cosas es que el docking no es algo que sea dinámico. Y con esto me refiero a que se adapte a los cambios del sonido que está disparando. Entonces, por ejemplo, el docking no nos sirve mucho si estamos hablando del ejemplo de la voz y el lead, porque una voz tiene muchas más variaciones. En este caso es más sencillo porque el kick golpea una vez y desaparece. Pero si estuviéramos hablando de un caso en concreto como ese, de una voz y un lead, es más difícil. Además, aquí incluso estoy colocando yo de forma manual cómo quiero que se comporte el volumen cada vez que golpea un kick. Pero si, por ejemplo, aquí de repente coloco un kick de más, no va a estar reaccionando porque yo no dibujé el comportamiento de volumen. Entonces, es una de las ventajas de la compresión sidechain, que se va a adaptar a todo lo que le esté indicando el sonido que dispara la compresión. Pero bueno, aquí estamos hablando de mezcla. Normalmente para mezcla vamos a utilizar la compresión sidechain. El docking se puede utilizar, pero es normalmente como una herramienta un poco más creativa, no tanto como de mezcla y masterización. Así como se ve de sencillo, la técnica de compresión sidechain es una de las más utilizadas en la mezcla, sobre todo para limpiar kick y bajo. Como ya vieron en el episodio pasado, necesitamos aprovechar cada decibel que nos pueda autogar cada una de estas herramientas. Porque de eso va a depender que más adelante podamos comprimir y subir todo el volumen y obtener un nivel que suene comercial. Que suene al mismo nivel de tracks que son populares, que están en la lista de las radios y de los tops. Así que eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario, si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones. O si quieren que les dé clase, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción. O pueden visitar mi página oficial, allbytemusic.com, donde podrán encontrar los detalles sobre mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!